A menos que una gente piensa la hora A donde quiera que vayamos a tocar Cuando empezamos a afinar Entre la gente nunca nos puede faltar Un impaciente que empieza a gritar Todos nosotros nos pusimos a pensar En el porqué de aquella acción Por eso es que hoy hemos podido comprobar Que todo el público tiene la razón Vengan conmigo, vamos todos a cantar Hoy que sabemos la verdad De esa gente que está en el baile Bajo su entrada para venir a bailar A ver a qué horas, a ver a qué horas A ver a qué horas empiezan a tocar A ver a qué horas, a ver a qué horas Que una chamaca yo me quiero conquistar A ver a qué horas, a ver a qué horas A ver a qué horas empiezan a tocar A ver a qué horas, a ver a qué horas Que una chamaca yo me quiero conquistar Yep Y a ver a qué horas, a ver a qué horas Vengan conmigo, vamos todos a cantar Hoy que sabemos la verdad Hoy que sabemos la verdad Toda esa gente que está en el baile Bajo su entrada para venir a bailar A ver a qué horas, a ver a qué horas A ver a qué horas empiezan a tocar A ver a qué horas, a ver a qué horas Que una chamaca yo me quiero conquistar A ver a qué horas, a ver a qué horas A ver a qué horas empiezan a tocar A ver a qué horas, a ver a qué horas Que una chamaca yo me quiero conquistar A ver a qué horas, a ver a qué horas A ver a qué horas empiezan a tocar A ver a qué horas, a ver a qué horas Que una chamaca yo me quiero conquistar A ver a qué hora, a ver a qué hora Que se haga una pachanga, con todos cooperando De acuerdo con el nombre, es lo que van a dar Que se haga la pachanga, que yo los voy nombrando Y con su cooperacha, la fiesta va a empezar Doña Teresa, que ponga la cerveza Y Doña Juana, prepare la botana Doña Panchita, que dé una arregladita Y que Filomena, cocine bien la cena Que Don Rufino, coopere con el vino Y Don Ernesto, prepare los refrescos Que Don Homero, dé un poco de dinero Para poder comprarnos el agua mineral Si Doña Lola nos pone su consola Que Don Francisco nos preste ya los discos Juan, Miguel, Federico y Vicente Y que todos juntos, atiendan a la gente Y así disfrutaremos, de nuestra gran pachanga Con todos cooperando, será más diversión Y los que me faltaron, de nombre ya más fino Aunque ya no me rime, que traiga más fino Y así disfrutaremos, de nuestra gran pachanga Con todos cooperando, será más diversión Y los que me faltaron, de nombre ya más fino Aunque ya no me rime, que traiga más fino Y así disfrutamos, de nuestra gran pachanga Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes Juanita Porque tu muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma solamente yo le presto el corazón por un ratito Todo esto son amores pasajeros, a mi casa vuelvo siempre completito Todo esto son amores pasajeros, a mi casa vuelvo siempre completito Negra no me ceres tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanses, mantenerte siempre bien conservadita Que lo que pasa es que yo quiero que descanses, mantenerte siempre bien conservadita Como ya tú me conoces te agradezco, me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre cariñoso y complaciente Pero nunca me recibas con desaires, hoy así tendré que irme nuevamente Pero que nunca me recibas con desaires, hoy así tendré que irme nuevamente Negra no me ceres tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor, me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me escutaré No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor, me ha dejado un mal sabor Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré, en nadie me escutaré No me vuelvo a enamorar Ay, amor No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción No me vuelvo a enamorar Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? 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 Realmente, ¿para qué? Caramelo, 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 aquí lo oye Si yo cojo ese corneta y lo rompo de verdad Es tanta la cantaleta que no puedo descansar Corneta pa' trabajar, corneta pa' comer Corneta pa' levantar, corneta pa' no sé qué Corneta pa' saludar, corneta qué sé yo qué Corneta pa' marchar, a que no tocan, bebé Te metiste al soldao' y ahora tienes que aprender Te metiste al soldao' y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay aprende y aprende y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay aprende y acose y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Y como dijo el gran color, danzó a la vista La tierra del super show de los barques Oye mi ma que tu quieres yo te lo voy a buscar Un carrito de paseo te lo quiero regalar Esas cosas que tu tienes no las puedo comprender Y todos tus caprichitos te los quiero con placer Oye mi ma te lo voy a regalar Oye mami que tu quieres te lo voy a regalar amor Oye mi ma te lo voy a regalar Si me pides un besito un besito te daré amor Oye mi ma te lo voy a regalar Zongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga Le echó a Burundanga Le hincha los pies monina Zongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga Le echó a Burundanga Le hincha los pies A Bandele le pica el amor Le pica el humano Porque como hermano se vive mejor A Bandele le pica el amor Le pica el humano Porque como hermano se vive mejor Y nos sigue con Zongo Le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga Le echó a Burundanga Le hincha los pies Porque Bandele le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le dio a Burundanga Porque a Burundanga le hincha los pies ¡Eh, qué río! ¡Bravo! Sale caliente, quemante, es una línea La línea de los grandes que hace bailar hasta el coco de elefanto Perdón, era manco, pero también le gustaba rumbear para que no le llamaran cobarde Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye 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 Caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo, 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 caramelo aquí lo oye Caramelo, 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 caramelo aquí lo oye Caramelo, 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 caramelo aquí lo oye Ya se cansaron, ya se cansaron, como dijo Caperucita, desde que soy la señora de Feroz, me encanta eso del caramelo, así que, abra la boca del cañón y fuego, señores, fuego. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambillao, con una negra rechera y buena moza, a mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, con una negra bien sabrosa. Ya todos bailan merengue apambillao, les gusta mucho bailar de medio lado, voy a gozarlo en esta noche hermosa, con la fiesta más sabrosa que ha partido en el poblado. En carnaval lo he bailado con Ramona, en noche buena bailé con caridad, en año nuevo estuve en una fiesta y todos tarareaban del merengue apambichao. Apambichao, merengue apambichao, de medio lado, merengue apambichao. Ay, pero mira que la gente corea allá, este rico merengue con chachachá de medio lado. Apambichao, merengue apambichao, de medio lado, merengue apambichao. Ven merengue, merenguito, que sabrosito, no baila vacaíto, rojero y celito, apambichao. Apambichao, merengue apambichao, de medio lado, merengue apambichao. La gente anda diciendo que mi rumbe está muy buena, oye, como suena, oye, como suena. Para que tú la puedas cantar, y bailar, y gozar, tienes que escuchar este rumbón. La gente anda diciendo que mi rumbe está muy buena, oye, como suena, oye, como suena. Y nada más soy con la tumba, y me siento como una cobra, saliendo del chiquihuite. Y mira cómo me muevo, mi negra, y me dicen el fajadero, ¡gol! La gente anda diciendo que mi rumbe está muy buena, oye, como suena, oye, como suena. Para que tú la puedas cantar, para que tú la puedas cantar, y bailar, y gozar, tienes que escuchar este rumbón. La gente anda diciendo que mi rumbe está muy buena, oye, como suena, oye, como suena. La gente anda, oye, como suena, oye, como suena, oye, como suena. La gente anda, oye, como suena.